bueno el segundo paso consiste en hacer los cortes despectivos primero se hace arriba se da la vuelta y en la parte inferior se hace otro corte se da media vuelta se hace un corte se da una vuelta entera otro corte media vuelta un corte y 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 sacamos los excesos de los bordes tratamos de que sea de manera circular circular y 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